95.1 Latino Vibe tiene todos los hits Sumba es la manera más divertida de hacer ejercicio Sumba está dedicada y hecha para la gente que no le gusta hacer ejercicio que es el 80% de la gente se suda, se pasa bien, se ríe, no hay que pensar siempre digo, comparo que los instructores de Sumba son como Forrest Gump la película cuando él empezó a correr y la gente los empezó a seguir así es, sencillo es es muy grande ahora y muy popular tanto que me sorprende, yo que soy el creador me sorprende cuando viajo a una ciudad y me ven como un celebrity pero realmente soy un instructor más que lo único que está dando es una información alegre algo que no que me inventé pero ya estaba y lo organicé y la gente está cambiando vidas, está bajando de peso, están pasándola bien, se están divirtiendo, están ganando dinero otros van por terapia, otros van para relaciones públicas los propietarios de los gimnasios me están agradeciendo porque la gente está volviendo al salón de clases y lloré cuando los vi porque al principio no entendían como ellos nunca habían escuchado una salsa nunca habían escuchado un merengue o una quebradita o una cumbia entonces me tocó conseguir un mapa y decirles ok, este ritmo es de República Dominicana merengue, la cumbia es de Colombia, la quebradita es de México, el tango es de Argentina uno tiene sueños pero uno mismo se los corta porque uno dice quiero ser la mejor periodista de CVS y ser famosa pero va a ser difícil, ya ahí pusiste un negativo pero, no, si es posible, si es cierto, pero sin el pero quiero tener la mujer más linda a mi lado, pero eso es muy feo, no, ya pusiste un negativo siempre tuve el sueño de hacer algo con él, cuando ya en el 95 hablé con mi amiga, a mi amigo resulta que no hay nada imposible, uno lo sueña, uno lo proyecta y es de lo que habla el secreto el libro El Secreto, exactamente, yo no he leído El Secreto pero yo sé de qué habla ese libro El Secreto, exactamente, yo no he leído, yo no he leído, yo no he leído, yo no he leído, yo no he leído